Hola amigos Bueno pues aquí estoy de nuevo Para hacer la meditación Vale Qué bueno que me avisas Gustavo Perfecto Bueno Vayan poniéndose En una postura cómoda De preferencia descalzos Con tu espalda derecha Palmas hacia arriba Empieza a respirar Inhalando Profundamente Sentado Con la espalda derecha Es preferible hacer esta Meditación sentado A fin de que no se queden dormidos Sino que la hagan de forma consciente Ok Inhala profundamente Exhala Exhala Cierra tus ojos Inhala Exhala Exhala Invitamos a todos los seres de luz A todos los ángeles Los ángeles y arcángeles A Lady Rowena Melquisedec Y al amado Sananda A esta meditación Visualiza Visualiza el centro de la Madre Tierra de Gaia Exhala E inhala Profundamente Y pide Y observa Una luz violeta Que viene Desde el centro De la Madre Tierra Desde el núcleo cristalino de Gaia Observa Como va subiendo Esa luz violeta Súbela Hasta el chakra Estrella de la matriz En la superficie de la Tierra Respira A tu ritmo Sube Ese prana de luz En vertical Hacia el chakra Estrella de Gaia Situado un palmo Por debajo de la planta De tus pies Visualízalo ahí Y a la vez Toma Tres respiraciones Profundas Sube Sube esa energía Ese prana De luz violeta Hasta el chakra base Situado a la altura De tu coxis Siente como va subiendo Hasta el chakra Del corazón Manténlo ahí Respira A tu ritmo Súbelo al sexto chakra Y siente la alegría De vivir del niño interno Respira De ahí Sube al chakra Corona Y en vertical Hacia el universo Pasando Sigue subiendo Este tubo De luz Violeta Sube y sube Por el chakra Estrella del alma A un palmo Por encima Más o menos De nuestra cabeza Y sigue subiendo Siente como esta luz Se ensancha Cubriéndonos Y protegiéndonos Todo a nuestro alrededor Siente como te envuelve Como te contiene Esta luz Violeta Hermosa Alrededor tuyo Estás Muy protegido Siente esta luz Violeta Hasta El sol central De la galaxia Y del sol central De la galaxia Empieza a bajar Una luz dorada Una hermosa Y potente Luz dorada Va bajando E ingresando Por el chakra Estrella Del alma Un palmo Por encima De tu cabeza Ingresando Por el chakra De la corona Baja por todos Tus chakras Siente esta derrama De luz dorada Bajando Bajando Por todos Tus chakras Convirtiéndonos En un doble canal De luz Violeta De la tierra Y dorada Del universo Porque esta luz Porque esta luz dorada Llega hasta el centro Mismo de la tierra Respira Varias veces Asentando esta vibración En ti Inhala Profundamente Y ahora Vas a pedir Por favor A esa energía De luz Que te transporte Al cuadrante Al cual Perteneces En origen Déjate fluir Seguramente Te van a colocar En algún punto Del planeta A millones de kilómetros Déjate fluir En ese punto Y en ese cuadrante En que es tu punto De origen Ahí vamos A hacer Los siguientes Decretos Las cuatro Siguientes Pautas Importantes Y repite Conmigo Uno Cancelo Apagar Mi propia Luz Para que otros Brillen A partir de hoy Cancelo Apagar Mi propia Luz Para que otros Brillen Dos A partir de hoy Cancelo Ocultar Mi ser Por sacrificio A los demás Cancelo Ocultar Mi ser Por sacrificio A los demás Tres Cancelo El miedo A la pérdida O sufrimiento En los planos De luz No hay pérdida Todo suma A partir de hoy Cancelo El miedo A la pérdida O sufrimiento En los planos De luz No hay pérdida Todo suma Cuatro Cancelo Ocultarme Para no provocar Situaciones Límites Cuatro Cancelo Ocultarme Para no provocar Situaciones Límites Hoy Acepto Mi propia luz En resonancia Con la luz De Gaia Actualmente Hoy Le doy Le doy gracias Lo despido Lo libero Y lo dejo marchar Respira Profundamente Y siente Y siente Como un chorro De luz Blanca Rosa Violeta Baja Baja Desde el sol Central De la galaxia Y se expande Por toda La cuadrícula Multidimensional Con esto Vamos a elevar La frecuencia De todas Las personas Estamos en el camino De la unidad Respira Profundamente Vamos introduciendo Y vamos enviando Introduce una luz azul Junto con esta luz Blanca Rosa Dorada Que sale Desde tu corazón Que se expande Desde todo Tu ser Que se expande Por todas Las montañas Por todos Los mares Por todos Los ríos Por todo El planeta Por todos Los seres Humanos De este planeta Porque todos Somos guardianes De la luz azul De la madre Tierra Que es la luz Original De la matriz Del planeta Todos Y cada uno De nosotros Aunque tengamos Diversos orígenes Estelares Respira Profundamente Y expande Y expande Tu luz Siente Cómo cubre A todos Tus seres Queridos Y a todos Los hermanos En todo El planeta Ahora Por fin Es cuando Se asienta La luz De acuario Ahora Es la entrada De la energía De la madre Tierra En la nueva Mu En la nueva Mu Con esto Con esto Vamos a elevar A miles De almas Para terminar La meditación Respira Profundamente Y siente Como un rayo De luz dorada Que baja Desde el centro De la galaxia Te cubre Te inunde Y se expande Alrededor de ti Quedando así Sellado Todos nuestros Tejidos Tanto físicos Como los telómeros De plasma Toda nuestra Energía Todo nuestro Campo energético Queda Sellado Cubierto Y protegido Y queda sellada Esta vibración Y esta voluntad De cancelar Nuestro contrato A través del sacrificio Y de la renuncia Al propio ser Yo elijo Cancelar Todos los contratos De sufrimiento De la humanidad Repítelo Como un mantra Yo elijo Cancelar Todos los contratos De sufrimiento De la humanidad Les agradecemos A todos los seres De luz Que nos han Acompañado Gracias Amados ángeles Arcángeles Lady Rowena Melquisedec Amados Ananda A todos los Maestros Y seres de luz Que nos han Acompañado Gracias 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 Yo elijo Cancelar Todos los contratos De sufrimiento De la humanidad Así sea Así ya es Hecho está Gracias 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 Namaste Bendiciones Lo que nos ha Acompañado Lo que nos ha Lo que nos ha